Con gran emoción Yo te canto a Venezuela Una cumbia de amor Para esa tierra vallar Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Yo te canto a ti Oh linda carácter Donde me encanta Madre la tierra mía Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Con gran emoción Yo te canto a Venezuela Una cumbia de amor Para esa tierra vallar Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Yo te canto a ti Oh linda carácter Donde me encanta Madre la tierra mía Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Esa tierra feliz Es un edén Donde no hay la tristeza Y podré gozar Donde no hay la tristeza Donde no hay la tristeza ¡Gracias! ¡Gracias!